... Seguimos conversando sobre noches de colectividades en Rosario, Horacio Castaños y Cristina Burgués, del Centro Asturiano de Rosario justamente. Horacio, ¿cómo viene la organización para este año? ¿Van a estar los dos días? Sí, van a estar los dos días, el viernes y el sábado. Bueno, vamos a esperar que tengamos el éxito de otros años, a pesar de que justamente vamos a tener, va a todos, ¿no? Va a haber una pelea muy importante el día 13, que yo creo que nos va a afectar a todos, porque juega el chino Maidana en Estados Unidos por el campeonato del mundo, que arrastra mucha gente. Hay gente para todos. Sí, no, no, por supuesto, pero siempre hay que tratar de solucionar el problema sobre la marcha. Contame, ¿qué están preparando para esta noche de viernes, 12 y sábado 13 de septiembre? Bueno, vamos a hacer pocas cosas, porque como justamente son dos días solos, vamos a hacer fabada, chorizo a la sidra, el astruchori, lo clásico. Tenemos arroz con leche, algunas tartas de manzana, y también bocaditos de esos que le decimos masitas asturianas, que son los carajitos del profesor Salad, que es una comida en base a avellanas, nueces, todo molido, y bueno, es un exquisite. ¿Viene bien? Sí, por supuesto. Hay dos cosas que se consiguen en el centro asturiano y en ningún otro lado, pero que realmente no te la puedes perder, que es la sidra y el arroz con leche para el final. Cristina, el aspecto cultural, ¿cómo viene? El aspecto cultural muy bien, están los chicos preparando algunas danzas típicas de las que hacemos siempre, y además la banda de gaitas que funciona muy bien, realmente es un típico de Asturias. Impactantes y siempre con sus trajes especiales. Sí, con sus trajes y una impronta especial tiene Asturias, que bueno, tenemos la Virgen de Covadonga que nos preside desde allá, y bueno, estamos muy contentos, aunque este año es un poquito triste porque perdimos un gran colaborador, el señor Francisco Rodríguez falleció el día de San Cayetano, así que lo vamos a extrañar, pero realmente estamos preparando lo mejor, con todo lo más posible. Sí, seguramente va a salir. Sí, y bueno, vamos a atender de la mejor manera, nos ayuda mucho el conjunto, los chicos, el conjunto de baile de la Santina, y bueno, estamos preparándonos como todos estos años atrás que tuvimos mucho éxito. Seguramente, mucho éxito, mucha convocatoria. En la semana también tenemos el día de Covadonga, el 8 de septiembre, que lo celebramos con la misa en la Iglesia del Pilar, creo que a las 19. ¿A qué hora? 19.30 y en la Iglesia del Pilar, la tradicional misa de Covadonga. Cristina, recorda... Es el día 8. Así que tiene actividad el 8, propia de la asociación, y después, 12 y 13 en la misa y el 12 y el 13 en las colectividades. Noche de colectividad en conjunto con otros 40 centros abiertos. Posibilidad de hacer el día 6 de octubre la fabada aniversaria. Claro, pero eso ya allá en el predio. Predio estudriano, como siempre. Sí, sí, sí. Ahí estaremos. Recordémosle entonces al público que nos mira en nuevaregión.com, en encuentrodecolectividades.com, la dirección donde van a estar recibiendo al público el viernes 2 y sábado 13. La calle San Luis 644, entre Buenos Aires y Juan Manuel de Rosas. Muy bien. Así que los esperamos a todos ahí con la mejor buena voluntad y esperándolos para pasar... Centro de Rosario, San Luis 644, me decís. Sí, San Luis 644. ¿Un teléfono para reservas, avisar? Sí, 423... Sí, 5 o 448-3935. Muy bien. Muy bien. Los mejores deseos entonces para esta nueva cuarta edición de la noche de las colectividades. Conversábamos. Para que vengan un ratito a estar con nosotros. Vamos a pasar a saludarlos, a picotear algo y a tomar alguna foto como para justificar. Con ustedes, Gabriel Gómez Fiore, nuevaregión.com, encuentrodecolectividades.com. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.